No se puede, Fabi Vamos O a gatas, como veas No, otro, otro, Pedro Es que si esta pesado Vamos Ahí esta Mira hasta Lalo Hay un ladero, un monton de patos Si tu no puedes, echale Daniel Los hiciste a ser vosotras Vale Que que? No manches Ahí esta? Ahí esta su mamá? No, su mamá Ok, no va Porfa, o sea no? A favor el telefono A ver el castigo de hoy, van a ser unos patitos Vamos Empezamos Vamos Daniel, tu puedes Si se para, vuelve a empezar y se regresa No manches Vamos Daniel, vamos No voy a poder, Pedro Pero hasta Lalo va a un lado de ti, ayudándote Bueno a tu madre, mejor Andale, si no No, no Si, sigle, sigle, porque si ya tengo otro Empezamos Un momento para acá